¿Qué es la supervisora? Que tenía gente muy importante en el gobierno y que pues que nosotros íbamos a hacerlas afectadas, que porque nosotros pues le estábamos agrediendo a ella, cuando las cosas pues no son así, son totalmente diferentes. Claro, entonces en ningún momento por lo que han platicado conmigo la han acusado de absolutamente nada, entonces pues simple y sencillamente por lo que ha pasado en beneficio de sus hijos, ustedes están actuando, ¿no? Exactamente, nosotros actuamos por el bienestar de nuestros hijos y más que nada pues porque ella ya no es una persona apta para estar frente a una institución, por los hechos que ella hace, o sea que nos agrede a nosotros como madre de familia y amenaza, por ejemplo en mi caso pues hacerle daño a mi hija. Ok, ahora me comenta que vinieron presuntos familiares de la señora y los anduvieron grabando ustedes. Sí, vinieron, sí, vinieron, uno de sus hijos venía acompañándola cuando ya llegó por la mañana y el hijo burlándose de nosotros y sacándole fotos a la placa de mi carro y o sea grabándonos, grabándonos, después en un momento llega la hija y nos empieza a grabar la hija y este pues a diciéndole que, diciéndonos pues que nos íbamos a meter en un serio problema. No pasa nada, ¿no? No, o sea pues aquí lo único que nosotros queremos es que la retiraran. La defensa de la educación, ¿no? Exactamente, o sea nosotros no estamos haciendo nada en contra de, fuera de la ley ni mucho menos, simplemente exigimos pues nuestros derechos, o sea que se nos retire una persona si no estamos conformes con el trabajo que ella está llevando en la institución. Bueno, aparte este pues ya la supervisora pues nos apoyó, nos dijo que queríamos a cambio de que le abriéramos el kinder y nosotros le dijimos pues que nos retirara a la directora y sí, al parecer ya el día de mañana, el día del lunes nos retiran a la directora y la citaron ahorita en Zacatecas para que fueran a darle su papel para hacer un cambio, porque pues no, a ellos no les conviene que el kinder esté cerrado. De por sí este kinder pues tiene muy poquitos alumnos y los papás no inscriben a los alumnos porque no quieren a la directora, o sea no es algo que venga de nosotros, es algo que ya viene desde hace mucho tiempo.